bien pues continuamos con la parte trasera de la nave de granola aquí primero vamos a hacer el... primero haremos la nave no? un poquito más pequeña para que nos salga un poquito más allá las alas, voy a hacerla como que de este vuelo como ya saben hoja de reuso claro vamos a corregir también puede ser así y Y ahora Después de haber hecho esto Ajá Y ahora Y ahora Y ahora ¿Quién? No Ahora salimos Listo La nave de granola por detrás Con unas estrellas y todo Con estrellitas y todo Por Dios La nave de gran granola Del vengativo granola El nuevo rival Del Goku Sin duda alguna Odia a los Saiyajines Listo Nos vemos en el siguiente video Mis amigos ¡Tarán!